Amigos, en esta ocasión vamos a construir un balance general a partir de los indicadores contables. El problema dice, el gerente de una empresa desea abrir una subsidiaria y espera recibir un millón de dólares después de impuestos para su primer año de operación. Él desea saber cómo va a lucir su balance general de la nueva subsidiaria que él va a abrir, utilizando las razones financieras o las razones contables más bien que presenta el sector. Ahí les dejo en la parte blanca de la pantalla las razones contables a las que me estoy refiriendo. También está la razón corriente que es dos veces, la prueba ácida una vez, la razón del margen de utilidad neta que es del 5% o 0.05 en fracción, el periodo promedio de pago que va a ser de 20 días, la razón de deuda va a ser del 40% o sea 0.4, la rotación de activos totales que es dos veces y pasivo corriente sobre patrimonio es del 20% o sea en fracción sería como 0.2, sería 0.2. Empecemos, para iniciar tenemos una utilidad después de impuestos igual a un millón de dólares, pero la razón del margen de utilidad neta es igual a la utilidad después de impuestos dividido los ingresos. Y como ya sabemos que este es un millón de dólares y este es 0.05, entonces lo que tenemos que hacer es 0.05 igual a un millón dividido los ingresos, quiere decir que los ingresos los volvimos a multiplicar el 0.05 a dividir, nuestros ingresos van a ser un millón dividido entre 0.05, lo cual nos da unos ingresos de 20 millones de pesos. Y en este dato lo colocamos, y vamos a ponerlo por acá, porque nos va a servir 20 millones. El periodo promedio de cobro es de 20 días, y el periodo promedio de cobro es igual a las cuentas por cobrar multiplicado por año de 360, como le estaba diciendo allá, ¿verdad? Dividido los ingresos, ¿verdad? Ahora necesitamos es despejar cuentas por cobrar, entonces este lo pasamos a multiplicar y 360 a dividir. Este promedio es de 20, que lo vamos a multiplicar por 20 millones, dividido por 360, y nos da nuestras cuentas por cobrar, el resultado es 1.111.11, pero... acá, tenemos lo siguiente, ya tenemos nuestro primer número, 1.111.111, número 1. Para el siguiente valor necesitamos la rotación de activos totales, Entonces, la rotación de activos totales son iguales a los ingresos divididos los activos totales. Con este vamos a hallar este de acá. Entonces, este valor de acá es igual a 2, ¿verdad? Y ese, eh... Sobre, sobre, sobre. Los activos totales los vamos a pasar a multiplicar en la rotación de activos a dividir. Entonces nos queda que los activos totales van a ser igual a los ingresos, que fueron de 20 millones, divididos entre 2, 10 millones. Para lo cual tenemos... Los activos totales... Uy, yo lo he hecho acá, ¿no? Perdón, es este. Número 2. Ahora tenemos la razón del deudamiento, la razón de deuda. Pues la razón... La razón de deuda es el pasivo... Total... Dividido... Activo... Total. Y el activo total ya lo tenemos, la razón de deuda es el 40%. Entonces, este lo pasamos a multiplicar y esta es 0,4, o sea el 40%. 0,4 multiplicado por el activo total que son 10 millones. No me voy a dar el pasivo total. Y 0,4 por 10 millones es 4 millones. Ese es el valor que va acá. Número 3. Para hallar el patrimonio necesitamos tomar el activo total y restarle el pasivo total. O sea, que sería el patrimonio... Sería igual al activo menos el pasivo. Y como ven, el activo total son 10 millones y el pasivo son 4 millones. Quiere decir que el patrimonio son 6 millones. Número 4. Para hallar el pasivo más el patrimonio simplemente sumamos 6 millones más 4 millones. Que nos da 10 millones. Esa es la ecuación número 5. Ahora, el pasivo corriente sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. Entonces, como su ecuación lo indica, pues es el pasivo corriente sobre el patrimonio. El pasivo corriente no lo conocemos. Total pasivo corriente. ¿Verdad? Pero esta razón sí la conocemos. Y esa razón es 0.2. Y el patrimonio son 6 millones de pesos. Entonces, 0,2 multiplicado por 6 millones de pesos. Dólares, perdón. Es 1.200.000 dólares. Y este es el pasivo corriente. Número 6. Para hallar la deuda a largo plazo simplemente tomamos el pasivo total y le restamos el pasivo corriente. Lo cual nos da 2.800.000. Esa es la ecuación número 7. La razón corriente nos indica que es 2. O sea, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Sobre el pasivo corriente. Y veamos que tenemos. Tenemos el pasivo corriente. Sí. La razón corriente es 2. Entonces es 2 por 1.200.000. Es igual al activo corriente corriente. 2.400.000, ¿no? 2.200.000, ¿no? 2.200.000 por 1.200.000 dólares. 2.200.000 dólares. Número 8. Para hallar el activo fijo lo que tenemos que hacer es tomar el activo total y restarle el activo corriente. ¿Verdad? El activo total son 10.000.000, menos 2.400.000, o sea, 7.600.000. Número 9. Ahora viene la parte chévere. Ahora necesitamos hallar los inventarios. Y como no contamos sino con la razón corriente de la prueba de hacer, entonces tenemos que sacarlos de ahí. ¿Ok? Entonces, esta ecuación la he fabricado. Veamos. Inventario es igual a la razón corriente menos la prueba ácida multiplicado por el pasivo corriente. Y ustedes van a decir, ¿de dónde sacó tu propio YouTube esto? Bueno, pero entonces hallémoslo. La razón corriente es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y la prueba ácida es el activo corriente menos sus activos menos líquidos, o sea, el inventario. Así pues, el activo corriente, estamos enfrente, perdón, de una resta de igual denominador, ¿sí? De fracciones con igual denominador. Entonces tenemos acá activo corriente menos activo corriente menos por menos más. Inventario, todo dividido entre el pasivo corriente por pasivo corriente. Estos dos se cancelan, activo corriente se va con activo corriente y me queda solo inventario. Así las cosas. La razón corriente es dos, la prueba ácida es uno, y el pasivo corriente es un millón doscientos. Dos menos uno, uno, por un millón doscientos te da un millón doscientos. Número diez. Ahora, el paso número once es muy sencillo, es simplemente tomar el total del activo corriente, le restamos los inventarios que nos da un millón doscientos, y a ese resultado le restamos un millón ciento once, ciento once, y el resultado de esto nos va a dar, hagámoslo, un millón doscientos, dos millones cuatrocientos del activo corriente, menos un millón doscientos del inventario, menos un millón ciento once, ciento once, ¿verdad? Entonces, este es uno, este es nueve, 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 y diez. Esto es nueve, ocho, 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 cero, cero, ochenta de ocho mil ochocientos ochenta y nueve. Paso número once. Y con esto concluimos, y espero les haya servido, espero que les haya ilustrado bastante en lo que se refiere a los indicadores contables. Les agradezco mucho por verme, cualquier comentario, abajo en la cajita. Chao, hasta otra ocasión, nos vemos. Gracias. Gracias.